Chicos, ¿cómo están? Aquí Maxomalno les saluda una vez más. Bueno, después de haber hecho un tráiler hace un año de un juego de Pokémon, hemos vuelto... a ver, esperen que le bajo el sonido... Hemos vuelto, nada más que, yo qué sé, que extraño jugar Pokémon. Subí un tráiler que iba a subir una serie de este juego, así que, bueno, lo voy a hacer. Pokémon Platino es una de mis series favoritas también, así que, empecemos. Bueno, a ver, coño. Bueno, este juego, como ven, está en inglés. Si hay partes importantes, las traduciré. Bueno, aquí dice, mi nombre es Rawan. Como sea, en todo caso, llámame el Profesor Pokémon. Antes que nada, esta es su primera aventura, nosotros ya hemos jugado Pokémon. Bueno, ahí sí, si me pide si quiero consejos, bla, bla, bla. Nosotros ya conocemos absolutamente todo de este juego, así que, no InfoNib. Este mundo está extrañamente evitado por criaturas llamadas los Pokémon. Aquí tengo una Poké Ball. Tócala en el botón, en la mitad. Por favor. Entonces nosotros... Salió un Boneri. Los humanos vivimos conjunto a los Pokémon como amigos. Al mismo tiempo... Jugamos juntos. Y otro tiempo trabajamos juntos. Algunas personas usan sus Pokémon para combatir y desarrollar... A lazos más cerca. Lo siento, lo siento. Hace mucho que no hago inglés. Bueno. Bueno, así que este es el Profesor Pokémon. Ahora nos... Claro, la típica que nos pregunta que es si somos hombre o mujer. Y si soy un travesti. ¿Qué pongo? Bueno, vamos a poner que somos hombres, claro. Sí. ¿Cuál es nuestro nombre? En honor a una querida... A una querida suscriptora, nos vamos a poner Mazo. No, no me alcanza. Yo qué sé. Me voy a poner Tigre. Lince ya. Lince porque los felinos son animales muy interesantes. Son animales... Porque los felinos son mis cosas favoritas. Bueno, sí, lince. Aceptamos. Sí. Ok, entonces se llama Lince. Qué buen nombre. Ahora, este es nuestro amigo. Pues un amigo de Lince es... Yo qué sé. Pantera. A ver si se puede llamar Pantera. Pantera. Sí. Alright, Lince. El tiempo ha comenzado. Bueno, y aquí sí, típico, 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 típico. Nos da la porrita, la porrita, la porrita, la porrita, la porrita, la porrita. Bueno, eso para mí, sinceramente, chicos, no me parece nada importante en cuanto a la historia. Lo que quiero hacer hoy es conseguir el Pokémon inicial porque es lo más importante. A ver, aquí, más bla, bla, bla. Es que realmente las anteriores generaciones de Pokémon tenían mucho bla, 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 que es importante a veces, pero si ya te conoces la historia es un poco inútil. Bueno, aquí se acaba el programa, sí, porque aquí hay una ciudad en la que la tele es bastante importante y hace parte de las misiones, de hecho. Pero, bueno, por el momento estamos bien. Bueno, entonces, bueno, di un paso y apareció un rubio en I4. A ver, aquí estás. Perdón, si soy el ventilador de mi computador, ya saben, aquí la economía no da para más, pero bueno. Sí, bueno, tengo varios Pokémon, bla, bla, bla. Bueno, aquí, sinceramente, es que de verdad, estas partes de Pokémon, yo no me acuerdo cómo utilizar el emulador para celebrar las cosas, pero está bien. O sea, lo único importante aquí es que nos vino a presentar que tenemos un computador, que él se llama, bueno, que él es nuestro amigo y que vayamos a buscarlo a la casa. Entonces, es lo que vamos a proceder a hacer. Aquí, como en todos los juegos de Pokémon, viene tu mamá a hablarte y decirte, te está esperando en la casa. Pero bueno, esa es la típica, ¿no? Entonces, ahora, claro, hay que ir a su casa, ir a conversar. Por cierto, haré que estos episodios duren a lo mucho 15 minutos, porque yo recuerdo que hacía unos... Bueno, antes, cuando hacía videos de Pokémon, duraban 10, más o menos 12 minutos, pero yo creo que con 15 estaría bien, porque 20 me parece excesivo. Odio subir videos largos. Thud. Bueno, Thud, creo que en inglés es como que el diminutivo de algo. Pero exactamente el qué, no lo sé. O es una palabra, y que tú vas a ver, yo soy inútil en inglés. Bueno. Este juego es bueno, porque desde el inicio ya podemos, o sea, ya se escoge el Pokémon. No es como Pokémon Diamante y Perla, en el que había que ir a no sé dónde, etcétera, etcétera. Aquí, vas directo al lado, te encuentras con los de Starlys, y listo. Bueno, aquí él está diciendo que va a coger su mochila, su periódico. Bueno, aquí me está apostando a que el que llega primero gana 10 mil millones de no sé dónde. Qué poque dólares. A ver, ¿ella nos da el mapa o qué? Por ahora no. Ay, mierda. Es que saben lo que voy a hacer antes. Necesito, sí o sí, acelerar esto. Listo. Sound Stereo me vale... Wow, nunca había visto este. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No me acordaba. Lo mejor es que los de... Este me gusta bastante. Voy a dejar este. No sé cómo se deja. Listo. A ver. Cuando podamos correr, esto va a ser tan hermoso. En fin. Bueno, a diferencia de Manti Perla, me parece que este pueblo tiene nieve. Si no me equivoco. En fin. Bueno, aquí nos dice que lentos. Y que vayamos al laboratorio del Populán. Ah, mira. Pues me equivoqué, al parecer. Sí, pues me equivoqué. No estamos yendo al lago. Me parecía que íbamos a ir al lago primero, pero al parecer no. Tal vez este es en Pokémon Yamantica, ¿verdad? Pero no lo sé. Pues no, no me equivoqué. Aquí viene el profesor y nos da el Pokémon. 100% asegurado. Se los juro. Disculpen si hay ruidos de fondo. Es que aquí hay unos helicópteros de verdad. Es que... Perdón. No siento. Bueno, ahí que por qué vamos a la hierba. Que cuál es nuestro problema. Pues este es el profesor en el juego, ¿no? El que estaba al inicio. Y bueno, aquí nos dice que por qué vamos a intentar ir ahí. Si es peligroso, si Pokémon. Entonces ahí él se está como preguntando si debería o no darnos Pokémon para entrar a la hierba. Entonces aquí nos pregunta. ¿Amamos los Pokémon? Sí. Quiero Pokémon. Él también ama los Pokémon. A ver. ¿Aman los Pokémon? Sí o no. Sí. Puede preguntarnos las veces que quieras, señor profesor, que amamos los Pokémon. Claro que sí. Claro que sí. Amamos los Pokémon. Dame un puto Pokémon. Profesor. Ser. Ser. ¿Vale? ¿Cómo se llama este profesor? Profesor. Dame un Pokémon. Yo. Soy Team Chincha. Ay. Qué nostalgia este juego, por Dios. Eh. Profesor. Brown. Esta es la Brown. La Dawn. La que en la serie es muy bonita, la verdad. De mis favoritos de Pokémon. De la una. Ahora es que Lash parece un tipo de niño raro. Pero bueno. Ya. A ver, chicos. A ver, chicos. Yo no me acuerdo si esto es random o no. Se los juro. Yo me acuerdo que descargué esto para hacer la serie. No recuerdo si era random block o no. Bueno, no lock porque no voy a hacer ningún lock. Pero si es random, será random. En todo caso, yo quiero un Chinchar si es un Chinchar. A ver. Ok, no es random. Perfecto. Eh. Yo no me acuerdo cuál es la B. Entonces voy a ir así. Yo quiero Chinchar. Sí. Claro, antes tu rival escogía contra el que eras débil. Ahora tu rival escoge contra el que eres fuerte. Es un poco estúpido. Pero bueno. Entonces ahí nos da los Pokémon. Y dice que nos espera en el pueblo. En el laboratorio. Listo. Ahí va. Y si no. Bueno, no sé si ahora es del combate o... No lo sé. A ver. No me acuerdo. Vamos a pelear, querido... Querido Pantera. Se los juro que yo pensé que esto era un random. Pero bueno, al parecer me equivoqué. Mala suerte. Los dos son hombres. Vamos con Scratch. Arañazo. Eh... Pues no quitas una mierda. No, me baja el ataque. De verdad. Eh... Bueno. Esto va a ser un combate de esos que dan pereza. Es que yo me acuerdo de eso antes. En los juegos... No, no, no. Piplop. Por favor. Me baja el ataque. No, Piplop. Piplop, por favor, dejarte de mierda. Les juro que para el próximo episodio voy a ver más o menos... O voy a investigar cómo se hace para acelerar esto porque... Yo paso de estar peleando en estos combates que se demoran años y años y años y años. Dios. 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 Piplop, ataca. Deja de bajarme el ataque que no tengo... No te voy a quitar nada. Lo primero que vamos a hacer es encontrar un Pokémon contra este Piplop. Es decir... No esté en esta... No está... En esta región. Esta Luxray. Que es uno que me gusta mucho. Tipo eléctrico. También podríamos escoger algo tipo planta. Claro que... En Polion a la final... Viccana el tipo acero. Por lo que algo tipo planta no sería tan eficaz. Pero bueno. Yo creo que con un eléctrico... No estaría nada más. Loco. Me va a matar de verdad. Jesús. Ey. Que me maten uno más. Me mata. Si no hace Growl. Me mata. Haz crítico. Me mata. Qué mierda. De verdad. Es que... Es que... Si me baja el ataque de esta manera... Es que... ¿Qué es esta manera? Encima me le pago 40. ¿De dónde? Si yo no tenía ni dinero. Ja, ja, ja. I won. I won. Ah, de verdad. Qué mierda. Loco. De verdad. Es que lo peor de esto... Es que no gano la experiencia... Que debería haber ganado. Sí, sí. Perdí el combate. Lo siento, mamá. Lo siento por decepcionarte. Soy una mierda. Gracias. Gracias. Gracias por los zapaticos. A ver, chicos. Les propongo una cosa. Voy a capturar... No a capturar. Digo a pelear contra algo. Porque necesito realmente... A ver. ¿Cómo se corre? ¿Cuál es el botón de correr? Es que... De verdad es que no me acuerdo. Ah, ya. Aquí es la B. Ok, entonces... ¿Cuál es el bug? Ok. Vamos a asignar la bicicleta. ¿Qué bicicleta? Las zapatillas. ¿No hay cómo? ¿No hay cómo? O sea que... Bueno. Esto es algo que había olvidado. Que... En estas regeneraciones... O mantienes aplastado B. O no corres. Así de sencillo. En fin. ¿Qué quieres? ¿Pelear otra vez? Hijo de la... La valentía sea. Ok. Ok. ¿Quiere ir a capturar? Ah. Ok. Aquí es cuando este... Este chico quiere ir al lago a capturar un Pokémon. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Y... Y claro. Aquí es cuando salen los Starlys. Y claro. Se supone que aquí en este lago... No sé qué Pokémon aparecería. Gyarados a lo mejor. No lo sé. Pero claro. Es una estupidez. Porque... ¿Cómo vamos a capturar un Pokémon? Sin Pokébolas. Y con un Pokémon a nivel 5. Y este es de mis personas favoritas en el mundo. Helio. Dios mío. Eres... Eres mi... Eres mi crack. Eres mi padre. Ok. Bueno. Bla, 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 bla. Ah. Ya. Vale. Que no es... Que no es... Gyarados. Ese sonido de ahí es como... Yuke si hace el Fomespe. Uno de los tres. En fin. A ver. ¿Eh? Claro. No tienes Pokébolas. Pendejo. ¿Cómo te decía capturar sin Pokébolas? A ver. Claro. Ahora el problema es ir a... Este... Este lado. A ver. Yo sinceramente quiero que me salga aquí un Pokémon. ¿Qué es este lag? Bueno. ¿Carly? Vive. Bueno. A ver si lo puedo matar. Lo que quiero es ganar al menos el nivel 6. Porque... Con el hecho de haber podido ir a contra ese... Esa persona me siento muy mal. Sinceramente. Claro. El crítico que necesitaba sale ahora. Por favor. Que no sea mala suerte. Por favor. ¿Qué mierda? Sí, manada de experiencia. Uno más. Uno más, chicos. Y voy para allá. Para no ser un buff. Nivel 3. Un poco más de experiencia. Se los juro que... Creo que es la primera vez... Que en Pokémon... Pierdo... El combate contra el del inicio. Creo que es la primera vez que me pasa. De verdad. O sea, nunca había visto a alguien... Perder... Así en Pokémon. Nunca. 100% asesorado. Promesa de... Maxo Mano. Lo que sea. De verdad. De verdad. Nunca había visto eso. Un poco raro. Perdón. Eso ya. Ya ven. Con esta suficiente experiencia... Yo puedo irme. Y puedo... Intentar... Capturar... Bueno, capturar. Matar algo por aquí. Punto es... A ver. Yo solo... No es lejos la ruta. Digo, la ciudad. Se los prometo. O sea, ya llegamos en un rato. Y ahí ya paro. El video. Otro de mis Pokémon favoritos de esta generación es... Skarnie. Pero qué bonito. Qué bonito que es. Por Dios. De verdad. Qué crítico. Qué crítico. También quisiera subir Pokémon Espada... Pokémon Espudor. Ya me lo pasé. Me pasé los dos. De hecho, ya. Mi tiempo récord fue 10 horas. No sé si alguien ha hecho menos. Que me lo deje en los comentarios. Pero... Fue interesante. Lo dado. Es un juego muy entretenido. Y... Me gustó bastante. A pesar de que tengan muchas críticas... Yo creo que... Hicieron un buen trabajo... Con... Muchas cosas que... Sí. Que a mí no me gustaban de los anteriores juegos. La verdad. Yo le daría un sólido 7 sobre 10 a este juego. Mi favorito siendo claro la quinta generación. Después... Hard Gold. Eh... Wow. Cri... Wow. Wow. Qué fece crítico. Vas muchos críticos, Chinchara. No vi tu... Wow. Wow. Me gusta. En fin. A ver. Que nos presente esto del centro. Yo no sé si ya me hice 20 minutos. Pero bueno. Ojalá no. Lo que me quiero hacerle es perder tiempo. Sí. Fui lento. Lo siento. Claro. Es que él ya cogió las pokebolas. Y... No. No. ¿Por qué? ¿Cómo aceleró esto? No sé cómo acelerarlo. Eh... Ok. Ah. Bueno. Para darle el nombre. Eh... Vamos a llamarle... Piros... Piro Monkey. ¿Qué tal? Un mono de fuego. Eh... Piro... Espacio. No sé cómo es el espacio. La verdad. Oh. Espera. 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 Pintando los caracteres. Piro Monkey. Yo generalmente nunca llamo a Mines. Ah. No entra. Voy a tener que coger este espacio. No jodas. Joder. No sé qué dice, chicos. No sé la verdad lo que dice. Eh... A ver. Guardar. Ahí vamos a reiniciar. No se preocupen que si pasa algo malo o lo que sea, yo lo vuelvo a pasar por mi cuenta. Hasta el mismo punto. O sea, tampoco es que hicimos gran cosa. Bueno, pues se fue a la mierda. Eh... Me lo volveré a pasar hasta donde estábamos en el anterior episodio. Hasta que le estaba llamando Piro Monkey. Y... Y eso. Que... Que pedazo de episodio de fail. O sea, nunca había visto. Nunca había ni perdido contra el primer... Contra el primer combate de estos. Y nunca me había pasado esto. Y ni siquiera sé qué aplasté. Concha. Lo siento, chicos. Lo siento, chicos. Y bueno. Hasta la próxima.